¿Qué es otra adan en el comedero de las aves? Buenas tardes, oficial. Hoy no importa la vida de las hadas. Eso es todo. Acabe con ella como lo hace en la policía de Los Ángeles. Ah, y sigan haciendo sus cosas de gangsters. Yo trato de vender mi casa. No se preocupen. Todos quieren estar solos y tener una buena vida. Todas las razas son diferentes. Que sean diferentes no significa que alguien sea mejor o peor que los demás. ¿Dónde está la diversidad? Bien, escucha, hay un tipo en mi auto. Yo no lo pedí, pero el mundo entero nos mira. Ward, está bien si no te agrado. Viejo, no vinimos a ser amigos. Necesito saber que si hay problemas, cubrirás mi espalda. He notado que tu cara muestra señales fisiológicas. ¿Mi cara? ¿Qué cara tengo? La cara de un humano que requiere amor conyugal. No me vuelvas a guiñar así. Solicito apoyo de las unidades de Westlake. 3 Adam 9 llegando al sitio. Esperaremos a la caballería. Somos la caballería. ¿Qué es eso? ¡Oye! ¡Oye! ¡Alto! Esa... Es una vara mágica. Es una nueva arma letal que concede deseos. Pidan lo que quieran. Ser más altos o bajos. Tener 10 millones de dólares. No robarás esa vara. Hay que salir de este vecindario. Van a matarte. Luego a mí. Y entonces comenzará toda la porquería. La vara mágica. Deben resguardarla. Eso no lo enseñan en la academia. No, ya lo sé. Seguirán llegando. Solo hazlo. Podría ser la profecía. No estamos en una profecía. Estamos en un Toyota Corolla robado.